Creo que estamos todos muy consternados con lo que ocurrió. Es un hecho de una gravedad institucional enorme. La violencia política en nuestro país no había llegado a este punto que llegó ayer y me parece que nos debe llamar a la reflexión profunda a todos los dirigentes políticos del oficialismo, de la oposición, respecto a cómo construimos discursos del odio a través de la descalificación del otro, del otro como adversario político y tenemos que empezar o recobrar esos valores de respeto, de diálogo político, de debate político, pero sin descalificación y sin anular, intentar permanentemente anular al otro que piensa diferente. Me parece que eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión y por supuesto acciones contundentes como las movilizaciones que se van a realizar hoy porque lo que está en peligro es la democracia y el Estado de Derecho. Yo creo que es gravísimo y que no lo podemos dejar pasar livianamente, por eso el Congreso se va a reunir mañana a las 11 de la mañana para tener una sesión especial y poder repudiar con todo el arco opositor lo que ocurrió en el día de ayer. Yo me acerqué, estuvimos en el Senado con los senadores oficialistas, opositores y todos los diputados oficialistas y creo que fue una muestra de responsabilidad institucional. Nosotros creemos que esto tiene que ser un llamado a atención para la política porque muchas veces los discursos del odio comienzan en nosotros mismos y creo que tenemos que ser, esto es un llamado a la responsabilidad para los que hacemos política, de uno y de otro lado. Claro, no caben dudas, ¿no? Diputada, ¿se sabe algo? Porque bueno, ya se hallanó el domicilio de esta persona que dicen que es de origen brasileño pero que bueno, ya tuvo tiempo atrás algunos hechos, ¿no? ¿Se sabe algo más? ¿Quedó en manos de la Policía Federal, de la custodia? ¿Qué nos puede informar? No, no te puedo informar mucho, lo que sé es lo que salió en los diarios y que estaba, esta persona obviamente va a ser imputada por un delito que es grave y que estaba detenida hasta ayer en la comisaría, pero entiendo que va a intervenir la justicia federal porque esto es un delito federal. Claro, o sea, no ocurrió un magnicilio pero por un, que no se sabe, algunos no pueden explicarlo, ¿no? Todavía. Me parece que cuando veíamos las imágenes al principio no dimensionamos la gravedad del hecho. Realmente la vicepresidenta se salvo de milagro, el arma estuvo prácticamente en frente de su cara y no llegó a gatillar nada más. Si hubiera gatillado hoy estaríamos hablando de otra cosa y lamentando otra situación terrible. Entonces me parece que nos tiene que llamar a la reflexión de verdad y sincera. Creo que nada, tenemos que movilizarnos todos hoy y mañana tener una declaración contra un mes del Congreso y todas las acciones que podamos hacer para defender a la democracia.